Para que bailen una bonita parranda en el estilo siempre de Fico Chau y los hermanos Ramos Suena, y dice así, Vittorio Saludos para nuestro amigo Víctor Gavilano y familia José Vicumbia, Nazca, Fico Chau Mi negra venga a bailar, mi negra venga a bailar La bailaría gozada, el viento patrovela Bailana, bailala, baila la minera 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 Agrovisión Cuando yo bailo estas cumbias Cuando yo bailo estas cumbias Cuando yo bailo estas cumbias La copia de Santa Fe La copia de Santa Fe La copia de Santa Fe Bailanla, bailala Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios que algún día tenga que volver El Banco de la Nación Aquel amor que se fue, no nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soñó Aquel amor que se fue, no nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soñó Ay corazón de acero Corazón de acero, porque eres así Tienes sangre limpio guerrero, pero te quiero a ti Corazón de acero, porque eres así Tienes sangre limpio guerrero, pero te quiero a ti El huevo de la yuca se quiere casar Invita a todo el mundo pa' la catedral El huevo de la yuca se quiere casar Invita a todo el mundo pa' la catedral Va a pasar su luna de miel, comiendo trapo, comiendo papel Va a pasar su luna de miel, comiendo trapo, comiendo papel Cumbia Cumbia, 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 cumbia Y de la abuela contigo yo Natalí Feliz año nuevo Natalí Besos tus ojitos, cumbia que empelezado Tu dulce mirada, mamá me tiene hipnotizado Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría y me faltará tu amor Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría y me faltará tu amor Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría y me faltará tu amor Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría y me faltará tu amor Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca el amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca el amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca el amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca el amor cantando Cuidado con la durita Agarra la soda y poseba la burrita Poseba la burrita, poseba la burrita Agarra el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Se que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero El camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero ¡Eso! ¡Así se olla! ¡Asica! Agarra la zona y poseba la burrita Poseba la burrita, poseba la burrita Agarra el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Se quema en llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Y me la pica amor ¡Ey, ey, ey! ¡Cumbia! Y más cumbia, contigo yo Viviré en el campo, en el campo triste Como una bocina que la toco yo Que día tan bello pasaba con ella Porque yo la mamá con toda sensura Por ella lloré Por ella lloré ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Por eso un viajero Si acaso la encuentras Dile que es y que ya Ya no existo yo Porque para mí te botar su voz Y la llora de su tumba al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol ¡Ey! 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 Tengo por acá saludos para la familia Alarcón Yupanqui de Marcona Para Alberto Más saludos por acá para Saludos para Gladys, Carmen, Jackie, Carmen Ramos Saludos